La ruta y los caballeros son dentro de los hombres, la noche se suje, el fin día de los hombres. El hombre de los caballeros son desiliciados directamente desde la vida de la ciudad de México. Se presenta totalmente vivo aquí, el romance de Cucuquia. El hombre es aquí, vamos a ver el que sale de ti. Cucuquia. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!